Hola, vamos a dar inicio a esta presentación que tiene como objetivo analizar la relación Estado-Sociedad entre 1980 y 2019 a partir de analizar un eje que está en relación a las políticas de protección social y cómo éstas vinieron en los famosos programas de transferencia monetaria condicionada, de ahora en más, los TMC. Para que tengamos claro de qué hablamos, vamos a recurrir a hacer un repaso por la página del ANSES. Por ejemplo, un TMC es el IFE, otro la Asignación Universal por Hijos, o por ejemplo, aquellos programas destinados a ayudar a las empresas con el pago de un porcentaje del salario del trabajador. Y como éstos, hay muchos otros. Durante la pandemia, los países de la región, según nos informa la CEPAL, ¿Llevaron adelante nuevos programas de transferencia monetaria o extendieron algunos que ya existían? Podrían ser de diferentes tipos. Lo que me gustaría que ustedes reflexionen en la medida que vayan haciendo las lecturas es que, si bien las personas más vulnerables fueron, por ejemplo, las personas mayores, los pueblos indígenas, la población rural, los migrantes, las personas con discapacidad, muchas veces nos encontramos que los programas que realizaron los países no fueron o no tuvieron como destino a estas poblaciones vulnerables. ¿Cuándo comienzan aproximadamente estos PT-MC? A partir de 1996 y de allí se mantienen sostenidamente en América Latina. ¿Qué es lo que persiguen y sobre qué se fundamentan? Para esto, recurramos, por ejemplo, a toda la propuesta de Sennhauser o de Gary Becker, quienes son representantes del llamado monetarismo propio del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y ellos van a estar preocupados por el capital humano. Quieren que lo, entienden que la pobreza se va a revertir, esa es la lectura que ellos hacen, a partir de que los hogares realicen inversiones en el capital humano. Y por eso entienden que estas inversiones las tiene que hacer el Estado y que van dirigidas justamente a mejorar el capital humano de individuos o de hogares. Siempre estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero que tienen como objetivo, por ejemplo, educación, entrenamiento laboral, salud, nutrición. Por eso son transferencias monetarias, aunque muchas veces vamos a encontrar transferencias en especie. Y también son condicionadas, ¿por qué? Porque siempre van a exigir algún tipo de contraprestación. Puede ser de trabajo o puede ser, por ejemplo, de seguir una cierta rutina de salud o una cierta rutina educativa. A veces pueden ser flexibles, ¿qué quiere decir esto? Que no es necesario dar cuenta del cumplimiento. O al revés, pueden ser obligatorias. Esto ya lo deciden los países y también el tipo de política que se pretende llevar. ¿Cuándo surgen los PTMC? A partir de que se desmantela el Estado intervencionista, benefactor, preventario, mercado internista. El desmantelamiento va a comenzar a mediados de la década del 70 con el Estado terrorista y se va a ir manteniendo progresivamente hasta hoy. ¿Qué es lo que facilita esta extensión de los PTMC en la década del 90? Que el mundo del 90 es totalmente diferente al mundo del siglo XX. El mundo del siglo XX se mueve por dos caras a seguir, dos rumbos, comunismo-capitalismo y en el marco de una guerra fría. En el mundo de los 90 ya se ha dado el triunfo total del capitalismo. ¿Y cuál es el objetivo ahora? El objetivo es desmantelar todo aquello que daba gasto, como por ejemplo el Estado benefactor. Y qué es lo que hay que buscar, hay que buscar el lucro. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que mercantilizar todo. O sea, todo se tiene que obtener del mercado, cualquier tipo de servicio. Por eso es necesario que todo el mundo entre al mundo de las finanzas, al mundo de los bancos, que la población sea bancarizada. Y ese es el objetivo de los PTMC. Por eso, diarios como el The Economy celebran cuando América Latina comienza con estas políticas. Y lo mismo, por ejemplo, el Banco Mundial. Así vamos a ver que estos programas se van a extender. Este es un cuadro que muestra también, en el caso de la asignación universal por hijo, cómo se mantiene. Y me interesa que se fijen en este periodo 2015-2016. De 1,9 millones de beneficiarios pasa a 2 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden cambiar los gobiernos, pueden ser liberales, pueden ser progresistas, según cómo se autodenominen. Pero sostienen los PTMC. Sostienen la bancarización y la mercantilización de los beneficios sociales. Y otra cosa, siempre a esto va acompañado dos palabras, subsidio y focalización. Acá también tenemos cómo va desde 1996 hasta el 2015, cómo va creciendo los PTMC y a su vez cuánto toman del PBI. Y vean ustedes que es escasísimo, el 0,36. Y esto lo explica muy bien Lena Lavinas. A los gobiernos les conviene esto. ¿Por qué? Porque mantienen clientelarmente, ayuda al clientelaje. Por otro lado, ayuda a que ellos se sostengan electoralmente. Por otro lado, también abaratan todos los costos de las antipolíticas de protección social que eran universales. Entonces, les viene como anillo al dedo a todos. A los progresistas y a los liberales. A los llamados progresistas o a los llamados conservadores. Acá en este cuadro nos muestran los diferentes países y sus destinos del PBI para justamente los PTMC. El texto es de este chiquito Cettini y de Atoesta. Bien. Y por último, este cuadro que nos indica que va de 2010 a 2020, que pesa los PTMC. En el caso nuestro de Argentina, creció la pobreza y creció la indigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que como nos planteó Lavina y nos plantean otros autores, los programas de transferencias monetarias acondicionadas que están teniendo lugar van a caracterizarse por una reducción de la protección social en nombre de los pobres. Pueden ustedes no compartir esto que les estoy diciendo. Los invito a continuar profundizando estos temas en esta bibliografía. Obviamente hay mucha más bibliografía. Pero bueno, ese es el desafío. Espero que esto haya servido para entender una de nuestras políticas más comunes en América Latina. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!